Oiga, ¿usted tiene un crédito Infonavit o le gustaría comprarse una casa por este medio? Bueno, pues el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores del Infonavit congeló los saldos y las mensualidades de dos millones de créditos hipotecarios mismos que otorgó antes del 2013. Vean la información. Con el programa que congela el saldo y mensualidades de los créditos del Infonavit adquiridos antes de 2013, la institución otorga capacidad de pago para cuatro millones de derechohabientes y corrige hipotecas consideradas impagables. En entrevista para Grupo Imagen, Octavio Romero Oropesa, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, explicó que los esquemas anteriores de otorgamiento de créditos hacían impagables las deudas hipotecarias debido a un modelo que calificó de usurero, pues atentaba contra la capacidad de pago del trabajador. Hay cuatro millones de derechohabientes o de familias, como se tiene que decir, que se encuentran en una condición en la cual entre más pagan, más deben, en una situación verdaderamente injusta. El directivo explicó que los créditos otorgados en la década de los 90 al 2013 se daban bajo el esquema conocido como veces salario mínimo, lo cual originaba que el crédito se incrementara hasta cinco veces al término del año del financiamiento. Como ejemplo, mencionó que un crédito hipotecario en veces salario mínimo que iniciaba en 249 mil pesos, al finalizar 30 años después, esta deuda alcanzaba 1.3 millones de pesos. De acuerdo con los datos del Infonavit, el 67% de la cartera hipotecaria está diseñada bajo este esquema. Por ello, se anunció el programa que congela los saldos y mensualidades de estas hipotecas. En una primera etapa, se ayudará a dos millones de derechohabientes del Infonavit con créditos que fueron otorgados en veces salario mínimo antes de 2013. De estos, 500 mil recibirán de manera automática beneficios adicionales, como la disminución de la tasa y la mensualidad y, o en algunos casos, descuentos al saldo. El restante, un millón 500 mil personas, deberán acudir presencialmente a las oficinas más cercanas del Instituto para obtener beneficios. De los cuatro millones, dos millones, desde el día de ayer, ya se congelan. Ya no van a incrementarse las mensualidades y ya no van a incrementarse los montos. A partir de la siguiente semana, en la página del Infonavit, los derechohabientes podrán consultar el estatus de este programa. Finalmente, Octavio Romero adelantó que el Infonavit también trabaja en apoyar a la liberación de hipotecas para derechohabientes que concluyeron de pagar su vivienda. Para Imagen, Lindsay Hernández.